La S. Pasto Salud aumenta con el paso de los días de las pruebas y tamizajes en varios puntos estratégicos del municipio, una nueva etapa del proceso que implementó en la capital. Seguimos trabajando con una importancia altísima en el tema de las pruebas, no han bajado. Mire que Pasto Salud en promedio está haciendo la adquisición de 2.000 pruebas de antígenos mensuales y esta es la población que estamos tamizando. Entonces, lo que hay que destacar sí, es que con corte el día de ayer, Pasto tiene reportados más o menos 10.300 casos positivos, ya el 84% de estos casos, porque son acumulados desde marzo, ya son personas recuperadas. La curva de las personas con la enfermedad activa está en una meseta con tendencia a la disminución. Mire que ayer, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio hacían un reconocimiento al departamento de Andriño por el buen manejo a nivel epidemiológico de la pandemia y creo que un gran aporte de lo que ha pasado en el departamento lo tiene el municipio de Pasto por ser la capital, por ser el municipio que tal vez emprendió antes que el Gobierno Nacional lo reglamentara la estrategia PRAS, que consiste en identificar de manera temprana, aislar selectivamente. Ahora se habla de la estrategia DART, que es detectar, y las pruebas son las que nos han permitido detectar, aislar y el reporte. Entonces, creería yo que el desempeño y las medidas que se han tomado en el municipio de Pasto desde el mismo momento en que inició la pandemia han sido favorables, han sido positivas. Nosotros no hemos llegado a colapsar las camas de cuidados intensivos. El municipio de Pasto tiene un alto porcentaje de pacientes recuperados, situación que permitió un reconocimiento al departamento por parte del Gobierno Nacional sumado a las estrategias generadas desde el Gobierno Departamental. Los departamentos que reciben ese reconocimiento, en primer lugar está Antioquia, creo que segundo está Tolima, tercero Bogotá y en cuarto lugar el departamento de Nariño. En todos estos sitios, excepto Bogotá, pues que es un distrito capital, un poco el éxito de la pandemia, sin desconocer los otros municipios, está en la capital porque es el municipio que tiene la mayor población, la mayor cantidad de probables contagios por la actividad comercial, por la actividad que se genera. Ya lo digo, un poco el tema con cifras, el tema de Pasto tiene cerca de 2.500 pruebas por encima de las que tiene el departamento por cada 100.000 habitantes. El diagnosticar de manera temprana, ¿qué permite? Permite aislar y al aislar permite la diseminación del virus. La S. Pasto Salud adelanta durante estos días campañas de sensibilización a la ciudadanía, en especial para mantener los protocolos de bioseguridad y evitar un rebrote del COVID-19 con la implementación de la reactivación económica.